Es una niña muy auténtica, muy radiante, es una niña que le encanta compartir con todos sus compañeros, amorosa con toda su familia. Mueve a que la niñez siga nuestra cultura, como lo que es tejer, como lo que es de donde sale un agua de maíz. Ella viene desarrollando desde muy niña, desde los cuatro años viene todo ese proceso y de ahí en adelante la hemos ido desarrollando de poco a poco en todo su entorno para que ella aprenda el manejo en sí de nuestra cultura. Ella se ha presentado en los princesados, ha estado en las danzas que hemos presentado en carnavales. El cual desde muestras folclóricas ha dejado a la comunidad moxana del municipio de Galapa en alto. Hace tres años que practico atletismo, esto es un logro muy importante para mí porque todas las niñas de mi municipio no tienen esto. Las niñas somos personas con los mismos derechos de los niños y de todos los seres humanos. Tenemos talentos, intereses, capacidades, sueños y motivaciones que nos hacen cada vez más visibles para la familia, la comunidad y la sociedad en general. Invito a todas las niñas que se quieran meter a cualquier deporte, sea atletismo, natación o fútbol que lo hagan, nada se los impide. Por una buena integración, para un mejor vivir, ha crecido con amor la familia en acción. Soy Luciana y soy una niña feliz. En este momento se encuentra en la Escuela de Danzas y de Artes del municipio de Pensilvania. Me siento orgullosa de mi hija. Actualmente manejo un grupo de niños de un aproximado de 20, en donde les enseño cada fin de semana un tema diferente sobre el cuidado del medio ambiente y de la casa común, y de por qué y cómo deben cuidar cada recurso. Tenemos derecho a expresar lo que pensamos y sentimos según nuestros usos y costumbres. Las niñas tenemos derecho a expresar lo que pensamos y sentimos, a ser protegidas y queridas. Muchas gracias. Que viva el Día Internacional de la Niña. Todos los niños y las niñas tenemos los mismos derechos que todos los seres humanos. Hago parte de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Popayán. También hago parte del Grupo Artístico Tahuayá, donde representamos a nuestra institución educativa Jolomito. M Las niñas M M M de crear, de crecer, de sentir y compartir. Estas máquinas son prestadas, me gustaría tener mis propias máquinas para hacerse su bien con mi emprendimiento, para así cumplir mis sueños de ser pediatra. Exploremos el reino, con lectura es mi misión, leyendo hay más diversión. Atrévete a caminar, aunque sea descalzo. Atrévete a ayudar, sin recibir aplausos. Estoy muy orgullosa de ser quien soy ahora. Vamos a demostrarle a los adultos que debemos cuidar nuestro medio ambiente. Y ahora los invito a que no botemos basura al suelo ni a los caños. ¿Están de acuerdo niños? ¡Sí! 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 ¡Gracias!